A unos 8000 años luz de distancia de la Tierra, hay un magnetar llamado XTJ1810197, el más cercano a la Tierra, que ha comenzado a comportarse de un modo nunca antes visto en astro alguno. Los magnetares son un tipo de estrella de neutrones y los imanes más potentes del universo, cadáveres de estrellas más densos que una enana blanca y menos que un agujero negro. La detección de pulsos de radio procedentes de magnetares ya es de por sí extremadamente inusual. XTJ1810197 es uno de los pocos de los que se sabe que los producen. La primera vez que se observó que emitía señales de radio fue en 2003, pero después permaneció en silencio durante más de una década. Se sabe que la mayoría de los magnetares emiten radiación polarizada, aunque la radiación que emite éste está polarizada circularmente, es decir, de un modo que hace que la radiación parezca girar en espiral a medida que se desplaza por el espacio. Las señales emitidas por este magnetar implican que las interacciones en la superficie de la estrella son más complejas que los modelos teóricos de funcionamiento aceptados anteriormente. No se sabe por qué este magnetar se comporta de forma tan diferente, pero se ha planteado una hipótesis. Tal vez haya un plasma sobrecalentado cerca del magnetar, que actúa como un filtro polarizador. Sin embargo, cómo exactamente el plasma está haciendo eso es algo que todavía carece de explicación. La sonda espacial lunar Reconnaissance Orbiter, un orbitador de la NASA que lleva 15 años en órbita a la Luna, captó el mes pasado varias imágenes del orbitador Danuri del Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea del Sur. Las dos naves, que viajan en órbitas casi paralelas, pasaron una junto a la otra en direcciones opuestas. La cámara LROC de la LRO tomó varias fotos durante tres órbitas, en las cuales las naves se aproximaron lo suficiente como para permitirle a LRO fotografiar a la Danuri, que lleva en órbita lunar desde diciembre de 2022. Debido a las rápidas velocidades relativas entre las dos naves espaciales, el equipo de operaciones necesitó una sincronización extrema para apuntar la cámara al lugar correcto en el momento adecuado. Aunque el tiempo de exposición de la cámara de la LRO fue muy corto, solo 0,338 milisegundos, la Danuri aparece borrosa y mucho más alargada de lo que es, debido a la alta velocidad del desplazamiento entre las dos naves. Su longitud aparente en las fotos es de unas 10 veces la real. Lanzada al espacio el 18 de junio de 2009, la LRO ha recogido un tesoro de datos con sus siete potentes instrumentos de observación, haciendo una contribución inestimable a nuestro conocimiento sobre la Luna. Los análisis realizados por el instrumental, alojado a bordo del rover robótico Perseverance de la NASA, indican que la última muestra de núcleo de roca extraída por el robot estuvo inundada de agua durante un largo periodo de tiempo en un pasado lejano, posiblemente como parte de una primitiva playa marciana. Recogida el 11 de marzo, la muestra es la número 24 de las extraídas por el Perseverance. En el conjunto de 24 tubos de muestras, 21 de ellos están llenos de muestras de núcleos de rocas, dos albergan regolito, es decir, trocitos de rocas desechas y polvo, y uno contiene una muestra de la atmósfera marciana. La NASA, en cooperación con la Agencia Espacial Europea, enviará una sonda a Marte para recoger estas muestras selladas de la superficie y de la atmósfera marcianas y llevarlas a la Tierra para que aquí sean analizadas a fondo en los mejores laboratorios del mundo. La roca, a la que se le ha dado el nombre de Bunsen Peak, mide aproximadamente 1,7 metros de alto por un metro de ancho. Casi todos los minerales de la roca cuya muestra acaba de ser analizada se formaron en agua. En la Tierra, los minerales depositados en agua suelen ser buenos para atrapar y preservar material orgánico antiguo y biofirmas. La roca puede incluso hablarnos de las condiciones climáticas de Marte que había cuando se formó. La presencia de estos minerales específicos se considera prometedora en términos de astrobiología, porque significa que la roca podría preservar un rico registro de un antiguo entorno habitable en Marte. El rover robótico Perseverance circula por la superficie de Marte desde su llegada aquí en 2021. En el centro de nuestra galaxia, cerca del agujero negro supermasivo que allí reside, hay estrellas que parecen jóvenes pese a ser viejas, y otras que también resultan raras por otros motivos. Las estrellas que orbitan de cerca alrededor de Sagitario a Estrella, ese agujero negro central, afrontan unas condiciones muy distintas a las que imperan en otras zonas de la galaxia. El centro de la galaxia está más lleno de estrellas que la periferia, y por tanto, la distancia entre ellas es mucho menor. Por ejemplo, la estrella más cercana a nuestro Sol está a unos cuatro años luz de distancia, mientras que, a la misma distancia, cerca del agujero negro supermasivo, hay más de un millón de estrellas. Además, la velocidad a la que circulan por sus respectivas órbitas, que en la zona más interna es del orden de miles de kilómetros por segundo, supera por mucho a la de las estrellas de la periferia. Utilizando un nuevo modelo digital, un equipo rastreó los violentos trayectos de mil estrellas simuladas en órbita a Sagitario a Estrella. El mero hecho de que una estrella pase muy cerca de otra puede causar que interactúen gravitatoriamente y sufran alteraciones. Pero además, al haber tantas estrellas concentradas en un mismo espacio, la región experimenta habitualmente brutales colisiones estelares. Simulando los efectos de estas colisiones, en el nuevo estudio se ha llegado a la conclusión de que deben ser frecuentes los casos de estrellas con jirones arrancados, pérdida de capas externas y reducción considerable de masa, y también casos de estrellas que colisionan y se fusionan en una sola. En los casos de este último tipo, el resultado de la fusión entre dos estrellas viejas es una estrella no solo de mayor masa, sino también con un aspecto rejuvenecido, que no encaja con la situación real. La fusión entre dos estrellas viejas es una estrella no solo de mayor masa, sino que no encaja con la situación real. La fusión entre dos estrellas viejas es una estrella no solo de mayor masa, sino que no encaja con la situación real. Gracias por ver el video.